... En sus 100 años de historia, la Caja Popular de Ahorros apoyó a toda la sociedad en todas sus manifestaciones. Y en la actualidad lo sigue haciendo. El interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalesi, firmó convenios con distintas instituciones educativas. Este es el informe. Bueno, interventor, nuevos convenios que se firman con nuevos institutos, con universidades que benefician a empleados de la Caja. Sí, la verdad que contento con estas firmas de estos convenios. Ya son más de 10 las instituciones que confían en la Caja Popular de Ahorros. Y, por supuesto, para tratar y beneficiar a nuestros empleados y familias de nuestros empleados para que tengan un descuento y puedan ingresar a estos institutos. Hay muchos empleados que por ahí han visto cortadas, por decir de alguna manera, sus ansias de seguir estudiando por el hecho de estar trabajando todo. Y esto es un beneficio grande. Sí, por supuesto. Bueno, creo que la tarea de nosotros, lo que estamos en este lugar, en esta posición, de ayudar a nuestros empleados. A pesar de que estamos capacitando a una gran cantidad de empleados, pero con esto también estamos ayudando y también se ayuda y se beneficia la Caja Popular de Ahorros. Porque si tenemos empleados capacitados de todo tipo, obviamente vamos a poder dar un mayor y mejor servicio a la comunidad. Bueno, contanos Fernanda, ¿qué es este convenio que firmaron con la Caja? Bueno, el convenio es una renovación que ya firmamos con la Caja Popular hace dos años, en la cual le otorgamos unos beneficios a todos los empleados y sus familiares directos de la Caja para estudiar con nosotros. Nosotros tenemos una oferta de todos los que es carrera de grado y pregrado, con más de 36 carreras hoy en día, con una modalidad virtual. ¿Qué sería carrera de grado y de pregrado? La carrera de grado son todas las carreras de abogacía, contador público, toda una licenciatura, la carrera de grado. Y en las carreras de pregrado tenemos todas las que son tecnicaturas. Son más cortas, tienen dos años, dos años y medio y con más salida laboral. ¿Terminamos jardín, por ejemplo? Los que no terminaron jardín tienen para hacer un montón de cosas también. Muchos grados. Muchos grados, sí, sí, sí. Tienen para hacer muchos grados todavía. ¿Y cómo es el beneficio para los empleados? El beneficio es a través de unos descuentos en las cuotas y en los aranceles que tienen mensualmente. Por eso, no solamente para el empleado, muchas veces está el papá, la mamá, que no terminó su carrera, el hijo, y lo puede continuar con nosotros, porque esa es la idea, que puedan continuar algo que dejó, algo que o quiere empezar, y lo puedan continuar. El presidente Interventor destacaba eso, ¿no? La importancia que tiene que una institución pública como la Caja Popular pueda firmar estos convenios con institutos privados. A mí me parece perfecto, porque realmente es apostar a su gente. La gente, o sea, nosotros apostamos a la capacitación y Caja Popular también apuesta a la capacitación, y por eso nosotros seguimos en contacto con ellos.